Ante un desperfecto técnico en la plataforma virtual habilitada para ese fin, se suspendió el examen de admisión e ingreso correspondiente al primer ciclo del 2023 de la Universidad de Guayaquil. Dichas evaluaciones estaban previstas para este lunes 20 de marzo, pero ante la dificultad, fueron trasladadas para el viernes 24 de marzo. A través de un comunicado, el Centro Superior indicó que el personal del departamento técnico trabaja para normalizar el sistema y continuar con la toma de exámenes este martes 21. Así corresponda el cronograma. La universidad informó que el desperfecto ocurrió en el rack de servidores, donde se encuentra instalado el sistema para la toma de exámenes. Este daño sostuvo la institución fue provocado por el sismo de magnitud de 6.5 ocurrido el sábado anterior. La situación generó malestar entre quienes estaban convocados para rendir los exámenes este lunes. Mediante las redes sociales, hubo quejas de usuarios que señalaron que los daños en la plataforma del Centro Superior son frecuentes. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!